Pugyaspa Yachay, aprende jugando. Este viernes a las 6 de la tarde, Elena, Eduardo y Esther dan todo de sí para asegurar un lugar en las semifinales. Pugyaspa Yachay, aprende jugando. Cuarta eliminatoria y como invitado llega Uchpa, Rock Inca. Este viernes a las 6 de la tarde por TV Perú.